pudimos empezar de forma presencial. Ya habíamos iniciado antes de manera no presencial y ayer lo logramos de manera presencial. Protocolo mediante que se ajusta al protocolo jurisdiccional. Bueno, una institución que tiene varias particularidades porque en realidad es educación para jóvenes y adultos. Sí, la escuela es modalidad EPJA, que es Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Nuestra función es brindarle la posibilidad a aquellas personas que no hayan terminado el nivel primario poder culminar esos estudios. Y además, no solamente se forman para la educación, sino también para el trabajo. Alternamos la educación de nivel con propuestas laborales, cursos y talleres. ¿Cursos y talleres en qué especialidad? En estos momentos podemos ofrecer el taller No Formar de Peruquería, Auseñar, Empanadería y Postería y Corte y Confección. Bueno, han tenido a lo largo de la historia, digo, matándolo con el aniversario, ¿no?, que es en estos días, la posibilidad de ver la evolución de sus alumnos luego insertos en el mercado laboral. Digamos, ¿estos talleres han podido salir directamente al mercado laboral y trabajar? Sí, sí, sí. La escuela cumplió 61 años el 4 de abril, este domingo cumplimos 61 años, y a lo largo de este tiempo, sí, es el propósito nuestro que las personas puedan lograr emprender un proyecto de vida superador al que tenían a través de lo laboral, o continuar con los estudios de nivel secundario. ¿El nivel secundario también lo dictan ustedes? No, 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 nosotros somos de nivel primario, ¿sí? Hay otras escuelas de modalidad EPJA que son del nivel secundario. ¿Cuántos alumnos tienen hoy? Estamos hablando de una matrícula potencial de 130 estudiantes, ¿sí? Nosotros tenemos la particularidad también que los alumnos no solamente pueden ingresar en marzo, sino a lo largo de todo el año, entonces eso va variando. Ahora, estos alumnos que llegan en edad promedio, digamos, o de adultos, a hacer el colegio primario, en la mayoría de los casos, ¿por qué no pudieron en su momento y con la edad correspondiente hacerlo? Digo, debe haber historias diferentes. Y las historias son muchas, ¿sí? Nosotros de pronto asumimos esto de que el fracaso no solamente del estudiante, sino un fracaso institucional en el que no pudieron culminar en los tiempos previstos, ¿sí? Entonces nosotros vamos con esa posibilidad, con esa oportunidad de ir por la... porque el estudiante logre terminar a nivel primario, ¿sí? Más allá de lo que haya provocado de que no haya podido terminar, el objetivo nuestro es que esta vez, esta oportunidad sí se efectivice ese derecho a la educación que tuvo ese estudiante. ¿Cómo fue la virtualidad, entonces, en estos casos? La virtualidad nosotros, por nuestra característica que tiene nuestra población escolar, la Classroom no nos resultó. Sí sirvió las propuestas en formato papel y armar grupos de WhatsApp, grupos, este... Hicimos un canal de YouTube también donde subimos las propuestas, pero por la que más sobresale es llegar al formato papel y entregarla por ventanilla o en los centros.